¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues nada, hoy toca hacer un poco de snowboard, que con la tontería esta de hacer surf y de hacer longboard, que ya hace bastante tiempo que hago longboard también, pues esto del gusanillo de hacer snowboard pues me había pasado un poquito. Así que yo me he cogido la GoPro, me he montado aquí el soporte, me he cogido los guantes, me he cogido la chaquetilla, me he cogido los pantalones, me he cogido la tabla y nada, a darle cañita al snowboard que ya lo tenía un poco abandonado. Así que solo falta señora un poco de musiquilla para empezar a hacer snow. Seleccionamos bien, le damos a Future Sex de Mendes, que ya está empezando a sonar de fondo y mientras viene el... Let's go! ¡Joder señora! Pues yo mucho reírme de Belén Esteban y me está pasando lo mismo, que me estoy desmontando a trozos. He perdido esto, el enganche de la GoPro, que aquí había otro y este era el seguro. He perdido el enganche, por suerte la GoPro no estaba montada. Y ahora resulta que he perdido una brida, aquí falta una brida. Ve que aquí solo hay esto y aquí hay esto. Entonces ahora voy a ver esto. No he llegado señora el momento de hacer operación rescate. Voy a hacer una operación rescate. Ya he pedido a Trenzo, ve que ahí hay humo, esto es a Trenzo que les he pedido que pongan humo, porque tengo que camuflarme, porque el Charlie está al ancho. No se preocupe señora, yo ya me he puesto el gorro para que no me reconozca ni las gafas, así que vamos a ver si... Por aquí, yo creo que es por aquí. Despacio, no haga ruido señora. No diga nada que nos van a descubrir y si nos descubren esto puede ser un malamen... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Estés en silencio porque aquí han torturado a uno de los nuestros. Bueno, esto o ha venido una chica y ha tenido su primera regla muy fuerte y demás. O alguien se ha dejado los piños. O las tres cosas. Estoy de camuflaje señora, no diga nada. Bueno, no se preocupe que no hay moros en la costa, ¿eh? No hay moros en la costa, pero qué mierda de expresión es esta, sí. Es una expresión racista y además no estamos ni en la costa, ni en el mar, ni en ningún sitio. Yo creo que deberíamos utilizar... No hay negros en la nieve. No, no lo digo por la... No, por el tema del color, ¿no? Pero claro, hostia, nieve, un tío de color aquí... Coño, pues es difícil camuflarse más que un tío blanco. Aunque nosotros tampoco somos blancos, nosotros somos color crema. Pero no vamos a llamarnos los tíos color crema. Y los chinos tampoco son amarillos. Bueno, los que me dan a contra viento, sí. Un momento señora, necesito saber hacia dónde ir porque estoy perdido. ¡Coño! Hacia ahí. Venga, tira para ahí, tira para ahí que parece que está... Uy, uy, pero aquí las pistas nos indican que estamos llegando, pero que... Hay perill, en catalán, perill, peligro, ojo, danger, motherfucker. Y para acabar de ponernos lo complicado, nos han cortado la pista. La brida está ahí. Ojo que cuando llegue voy a decir... ¡La bolsa o la brida! Chiste malo. Pues nada, señora, misión cumplida. Ya tengo la brida. Lo único que ahora aquí, para ponerla, ¿eh? Aquí, le falta un tornillo, que aquí sí que está. O sea que ahora a la brida le falta un tornillo. ¿Cómo? ¿Que a mí me falta un tornillo? Pues a tomar por culo el tornillo, hombre. Y la brida también.